Llevo tiempo comunicándome con vosotros, la gente que me sigue y contándoos que mi disco no podía salir, no puede ver la luz. Ahora mismo no sé si jamás podrá ver la luz, el disco en el que estuve trabajando durante bastante tiempo y que ha estado en proceso de lanzamiento. Y hace no mucho hice un vídeo contándoos el por qué no me subía al escenario, por qué no estaba haciendo conciertos. Y vuestros mensajes fueron abrumantes y me llenaron de valor a tomar la decisión y a contaros lo que os voy a contar ahora. Estoy más nerviosa que si hiciese un concierto. Me decíais, cántalo. Y si algo tenemos los artistas es que somos dueños de nuestro arte. Lo que creamos lo hemos creado nosotros. Todo lo demás le puede pertenecer a otro, ¿no? Pero mis composiciones son mías. Así que vengo a contaros algo súper importante que me hace mucha ilusión. Y es que el día 9 de noviembre, por fin, me voy a subir al escenario a poder cantar mi repertorio de Crisálida. Porque es algo que no quiero... No quiero que se quede en un cajón. Así que... ... ... Gracias.